Luego de que sábado y domingo la cifra de muertes en Nuevo León por COVID-19 no sufriera movimiento, este lunes fue informado que falleció una persona más a causa del virus en voz de Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano. Dicho fallecimiento se registró en una persona de 64 años, quien viajó a Nueva York el 9 de marzo y murió en Nuevo León en el Hospital Universitario, según la funcionaria. Por otra parte, la cifra de casos positivos de COVID-19 llegó a 208 en Nuevo León, mientras que la de los casos sospechosos que existen en la entidad se ubicó en los 517. Así, al corte del lunes 13 de abril suman 129 casos confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos y 79 en laboratorios y hospitales privados. De ellos, ya han sido dados de altas 109 pacientes, en tanto que en hospitales privados y públicos se encuentran internados 43 enfermos, de ellos 15 confirmados y 28 sospechosos. Cabe señalar que la rueda de prensa de este lunes no fue encabezada por el secretario de Salud de Estatal Manuel de la Ocavazos, esto debido a que se encontraba en una reunión con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y autoridades del estado de Texas, según informó Gobierno del Estado.